Indica que Eladio, imagínense apoyo por favor, esto indica que Eladio Ramírez fue el que ultimó a su sobrino Oscar Cuevas pues este le había robado el ventilador días pasados, el hombre le amenazó en frente de mucha gente con ultimarlo cansado de sus actividades delictivas a pesar de que se los indica también a presuntos autores de este hecho como uno de los principales referentes en la cuestión de repartir crack en la zona luego de tres días encontraron el cadáver del joven y los pobladores de la chacarita intentaron luchar al sospechoso se tuvo que recurrir a fuerzas especiales para sacarlo, de esta forma llovían, cascote, botella, ahí está esto por la reacción de la gente este es el lugar, este señor indicó donde estaba el cadáver y ahí más todavía se, si, 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 ahí cerquita lo más, compartimos el audio ¡치가 en videógrafo! ¡Mamí! ¡Mamí! y y ahí está y ni siquiera en la comisaría quinta lo derivaron por temor a que los vecinos aparecen allí aparezcan y hay digamos menor seguridad referente a esto y terrible lo que pasó y como él termina confesando el crimen en realidad no sé si confesó el crimen pero según datos de que manejan investigadores habría personas que habrían escuchado justamente esa amenaza tarde o temprano te voy a liquidar pues ya no te aguanto me robaste esto me robaste y justo desaparecer fue uno o dos días después y justo en el que orienta dónde está el cadáver también entonces la coincidencia para que quizás no también verdad están carácter sospechosos pero lo que mostramos un poco la reacción de los vecinos ante el hallazgo del cadáver y en la forma en que trataron de lincharlo a este señor precisamente y bueno a detener su versión pero no acá lo más creo que lo más preocupante para él y para el entorno de la familia que se encontró el cuerpo y que todo apunta a que podría tratarse de él perfecto judith avanzamos un poco más sobre este tema buen día buen día mario cómo estamos y dando seguimiento a este caso que estuviste realizando por cierto estamos aquí en compañero oficial primero david verón para hablar un poco acerca de lo que queda en cuanto a diligencias para determinar si se trata o no de un caso de homicidio porque existe también la presunción de que este hombre que fue encontrado muerto en la zona de la chacarita murió por electrocución pero eso se va a descartar en la jornada mediante los trabajos de autopsia oficial david verón cómo estamos buen día buenos días así mismo ahora se practicó ayer por parte de la médica forense era un análisis previo era del cuerpo fallecido ahora donde manifestó ahora que únicamente ya debía manifestar con una autopsia ahora el resultado de la muerte del sujeto ahora pero lo que manifestó hoy en frente de nosotros es que la presunción presunción sería no de una electrocución porque observó burbujas por la boca del fallecido que podría ser por una asfixia no más bien la electrocución tenemos entendido que dos personas estaban aprendidas pero solamente una por disposición fiscal ahora uno de los sospechos ahora el motivo era la de la gente que se puso nervioso que iba a proceder a matar al sujeto fallecido y también ahogarle porque la persona fallecía había supuestamente ingresado a su domicilio con intenciones de robar su ventilador ya días anteriores bueno ahora con respecto a lo que me está diciendo justamente aquel oficial mario el cuerpo fue encontrado en una casa que está ya prácticamente completamente inundada porque es en la zona baja misma por eso es bastante llamativo la forma en como se lo encontró porque estaba en el agua tengo entendido el cuerpo oficial así mismo ahora el señor manifestó ahora la persona ya detenida ahora que él había encontrado el cuerpo ya en horas de la tarde verdad y el mismo ya desapareció ya el día viernes según los familiares era él encontró una posición ahí de boca para arriba era el cuerpo ya sin signo de vías según lo que manifestó ya la médica forense de una presunción de más de 24 horas está ya fallecido la persona no presenta ningún rastro de haber sido golpeado heridas cortantes no presenta ningún rasgo de violencia o un rastro de arma de fuego cortes ninguno concreto es que el sospechoso por el momento de su tío está aprendido él así que la mañana a las 8 de la mañana ya en conjunto con la fiscal de turno sonia mora como también con el médico forense para diagnosticar y manifestó la fiscal que de acuerdo al resultado la autopsia ya va a determinar si produce la detención del sujeto o la liberación del mismo no por favor bueno el cuerpo ya se encuentra en la morgue judicial en el transcurso de la mañana se va a llevar a cabo esta diligencia para finalmente confirmar la causa de la muerte de este joven y si existe alguna persona por detrás mario así es lo único que este señor una vez que lo liberen si es que no tiene cargos tiene que tener cuidado para ir a su barrio a su casa porque la presunción popular es que puede proferir amenaza te voy a matar te voy a ahogar y justamente aparece ahogado y muerto su sobrino los indican a él bueno es carlos troche